Aplausos En el alma solo tengo soleado Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más 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 Siempre fuiste la razón de mi vivir Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la razón En la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Que le dio luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba El amor y la pasión Que le dio luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba Que le dio luz a mi vida Y en tus besos yo encontraba 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 Gracias.